Técnica Iluminación Azcónico Coloque la lámpara de hendidura en clic stop. Ubique al paciente apoyando la frente y el mentón en su respectivo lugar. Forme un ángulo de 30 a 45 grados entre el sistema de iluminación y sistema de observación. Reduzca la altura y anchura del as luminoso hasta que pueda proyectarse un pequeño as circular. Se utiliza una intensidad luminosa alta. Importante, la luz ambiente debe estar completamente disminuida. Utilice magnificación alta, de 30 a 40 X. Evalúa transparencia de la cámara anterior y cualquier patología de humor acuoso. Si se observan destellos, pigmentos o desechos celulares, se aprecia el fenómeno de Tyndall. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!